Mira el bañador, en las chanclas, todo despeinado porque no me dio tiempo nada de ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Había subido la marea y con su pelo paella! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entrometida entre las piedras de chipiona en el faro. Y cuando entré en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y a ver solamente paellera. ¡Y tú! ¡Hay que hacer nada! ¡Hay que hacer nada ahora con los dos sacos de arco! ¡Ay! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Que traigo paellera! ¡Llama, llama para Sevilla! 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 Algo mío está en el barco ese del petróleo. En el prestigio. En el petriese.